Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Una vez más el doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello se complace en mostrar una nueva iniciativa académica de este doctorado, como es la de esta Masterclass o Webinar, como también se le llaman. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Esteban Áñez. El doctor Esteban Áñez es profesor de nuestro doctorado, posee maestría y doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Específicamente del núcleo del Instituto Pedagógico de Caracas. Ha sido profesor de seminario de proyectos de tesis, profesor de cursos de métodos cualitativos y tutor de tesis de maestría y doctorado en Educación del Instituto Pedagógico de Caracas y, por supuesto, de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy el doctor Esteban Áñez va a hacer una presentación acerca de lo que se da por denominar la estructura referencial y meta discursiva de las tesis doctorales. Este es un tema que es sumamente interesante, sumamente importante y además muy oportuno, toda vez que todo estudiante de posgrado se ve en el trance de presentar un trabajo final de investigación, llámese tesis de especialización, tesis de maestría o tesis doctoral, y estos problemas sobre los cuales el doctor Áñez hoy nos va a ilustrar, siempre van a estar presentes como tema de discusión al momento de elaborar ese trabajo final para cumplir un requisito de graduación. El doctor Áñez, muy buenas tardes, doctor Áñez, usted tiene aproximadamente unos 30 a 40 minutos para hacer su exposición, entiendo que va a compartir una presentación que apoye su disertación, y luego al final de su exposición, abriremos un espacio para preguntas, reflexiones, observaciones, que usted tenga bien responder por parte de los que nos acompañan hoy en día, y que por lo demás agradezco mucho la presencia por su compañía. Bueno, nada, vamos a cederle la palabra, por lo pronto yo apago mi cámara para que fluya más la comunicación, y bueno, mucho éxito y una vez más muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad para escucharnos. Adelante, profesor Esteban. Muy bueno, muchas gracias, Tulio, por la oportunidad que me da para presentar unos temas que la gente ya los conoce, ustedes los conocen, pero como yo digo, vale la pena refrescarlos. Entonces, pasemos, ahí está el título, estructura referencial y metadiscursiva en tesis doctoral en educación. Pasemos a la próxima diapositiva. ¿Me puedes pasar a la próxima diapositiva, Jocelyn? ¿Me quedó colgada? Alejandra va a pasar ya. Ok, bueno, lo que voy a presentar es un resumen de tres trabajos que se han hecho, ya están como se dicen un poco viejos, pero vale la pena hablar sobre ellos. Osorio Belkis fue una alumna mía de doctorado, que hizo los primeros trabajos, y en el tercero, como necesitábamos a alguien que supiera de inglés, entonces usamos a una profesora, Gloria Mote, en inglés, para que nos ayudara con el último trabajo. Próxima diapositiva. Pero esos trabajos los consiguen en Google, los consiguen en Cielo, o los consiguen en el Dianetti, para que los abran y los que los quiera ver completos. Entonces, comienzo con este dato. En el pedagógico, del año 94 al 2013, se han defendido 173 tesis, y nosotros tomamos un muestreo volatorio de esas tesis para 71. Es el trabajo, los trabajos que hicimos nosotros, fue parcelado, o sea, las tesis fueron parceladas en grupos de cinco años, pero yo voy a presentar los resultados globales que es más sencillo. Próxima diapositiva. Entonces, en el primer trabajo, nosotros averiguamos el uso del inglés, la antigüedad de la cita, tipo de fuentes referenciales, que son primarias, secundarias y otras, y el tipo de cita, que es integrada, no integrada, y a su vez, pueden ser individuales o pueden ser múltiples. Próxima diapositiva. Entonces, esas son las definiciones que usamos de cada criterio, lo que vimos, que no son nuevos, ustedes lo conocen, pero ahí está. La antigüedad de la cita es el tiempo pasado entre la fecha de publicación del documento y la fecha de aprobación, en este caso de la tesis, que cita ese documento. La fuente de información primaria y secundaria, hay gente que se confunde a veces con esto. La fuente de información primaria es un informe que está basado en datos originales, es decir, el investigador hizo, haga la redundancia de su investigación y lo publicó. Entonces, es una fuente de información primaria. ¿Cuáles son las tesis, artículos y los libros que sean producto de investigación? Las ponencias en simposios o conferencias que estén basadas en productos finales o en avances de investigación. Y la fuente de información secundaria, pues, lo que uno llama la revisión, un artículo de revisión, un artículo de síntesis, ¿de qué? De los datos originales que se encuentran en la fuente de información primaria. Esos son los libros textos, es una fuente de información secundaria, los artículos de opinión, y se efectúan artículos de revisión que están basados en metaanálisis. El metaanálisis es algo diferente a lo que uno llama artículo de revisión. Entonces, la interés se confunde y vemos a veces artículos publicados que dicen que son de metaanálisis, pero realmente es un error. El metaanálisis es algo diferente a un artículo de revisión. Tiene unas cosas en común. Es una revisión, pero no es una revisión cualitativa o descriptiva. Es una revisión cuantitativa. Es una investigación basada en datos previos. Hay que hacer hipótesis. Hay que usar estadística inferencial. Y ahorita esos valores, lo que se está usando en ese metaanálisis, son estadísticas realmente bastante avanzadas. Que se ha extendido en el mundo completo, en el mundo. Y un dato. Nosotros, se encontró las cuestiones de la medicina, del tratamiento para el COVID, fue en base a metaanálisis. Se hicieron centenares de metaanálisis. Porque metaanálisis realmente donde se empezó a aplicar por primera vez fue en cuestiones de epidemiología. Y hay un grupo de referencias que se llaman otras. Que son las notas de prensa, las comunicaciones personales y las ponencias que no están basadas en avances de los productos que llegan, se van a ser lo que comúnmente la gente lleva cuando hay un seminario o un simposio. Las páginas blog, las páginas web, también son otras. También la llaman fuente de información gris. Próxima diapositiva. Y aquí están ya, empezamos con los datos. En las 71 tesis que nosotros estudiamos, encontramos un valor promedio de 125 referencias, más o menos 49. Esos datos, el dato nuestro lo comparamos con datos que se han hecho en España. En España, las tesis en educación tienen en promedio unas 200 referencias. Y en Estados Unidos, las tesis en educación en promedio tienen unas 88, más o menos 33 referencias. Hay una diferencia notable en los tres países. Nosotros estamos más o menos en el medio. El valor de 125, 120 referencias, yo creo que es un valor, un número adecuado de referencias por tesis. Lo que sí se ve ahí es que hay una gran dispersión de datos. Pero bueno, por lo menos estamos en la parte media de los datos comparado con Estados Unidos y España. Y España, ¿a qué se debe esa diferencia? Estamos hablando de tesis en educación. Se debe a aspectos culturales. Las culturas son diferentes. Las culturas de investigación son diferentes, a pesar de que estamos hablando de investigación educativa. Próxima diapositiva. Con el uso del inglés, nosotros conseguimos en las 71 tesis un 16% de las referencias en inglés. Comparado con España, para la fecha de la investigación que hicimos nosotros, en España hay un, en las tesis en educación matemática, que fue un dato que obtuvimos, el 57% de las referencias están en inglés. Y ese dato me pareció muy alto. Y hace poco tiempo me puse, me metí en el Lianet, busqué 10 tesis en el Lianet que no fueran de educaciones matemáticas y me dio un valor de 43% de referencias en inglés. El valor nuestro para esa época, para los años que hicimos la investigación, pues casi no llega ni a la mitad de lo que se usa en España. Y eso yo creo que es un problema. No sé cómo está ahorita, cómo son las tesis ahorita, pero el problema es que se conoce que el inglés es la lengua franca. Se conoce que a escala mundial, solamente el 3% de la referencia de los artículos publicados está en español a escala mundial. En Latinoamérica. Y si le agregamos los artículos o las revistas en español, de par de redundancia de España, ese valor sube como un 5 o 6%. O sea, que estamos hablando entonces de un noventa y tanto por ciento de información en investigación educativa que está en inglés y que se pasa por alto. La avanzamos por alto. Entonces, ese valor, pues hay que subirlo. No es que lleguemos a los valores posiblemente de España, pero hay que subirlo. Ahora, este... ¿Por qué la gente no lee inglés a pesar que en los programas de doctorado se pide como un requisito, generalmente se pide que se presente un examen de suficiencia en inglés o un diploma que compruebe que la persona tiene esa suficiencia? No sé. La gente le reúne el inglés y es fundamental leer en inglés. Es más, hay países, por ejemplo, como Chile y México, que tienen revistas en investigación educativa publicadas en inglés, no en español. Países africanos que tienen revistas en inglés. China. China está haciendo doctorados en educación en inglés y revistas en inglés. Es la lengua franca. Lamentablemente, tenemos que usar el inglés para la tesis, para cualquier tipo de investigación educativa que se vaya a hacer. Próxima diapositiva. Antigüedad. Ok. Conseguimos entonces que hay un 21% de las referencias tenían una antigüedad de menos de 5 años. Un 37% entre 5 a 10 y un 42% de más de 10 años de edad. Fidia, Sarias, tiene un artículo y tiene un trabajo de una ponencia que le hizo un webinar, perdón, en el doctorado, donde hablaba del mito de la antigüedad. Eso es cierto. Yo he visto programas de maestría y programas de doctorado en otros países que piden que un proyecto debe tener el 30% de las referencias con valores de edad, de antigüedad, de menos de 5 años. Y eso prácticamente es imposible. Por varias razones. Una de las razones que yo pienso es que cuando un alumno comienza a hacer su proyecto, su proyecto, mientras hace el proyecto, lo defiende, lo entrega y hace la tesis como tal, pues esos son más de 5 años fácilmente. Y entonces saca la cuenta ahora de la antigüedad del artículo que leyó en su proyecto. Generalmente la gente no renueva los artículos que usa o los documentos que usa en el proyecto, no los renueva en la tesis. Primero, le puede cambiar las teorías que está usando, le puede cambiar el conocimiento. Lo que hace es que incorpora algunos documentos mientras está terminando la tesis, pero yo creo que más del 70% de los artículos, de los documentos que usó para el proyecto se quedan en la tesis. Entonces ya eso pues implica que es muy difícil tener esa norma que es errónea, del 30%. En España, el valor de las tesis, el valor del número de años de primera antigüedad es de casi 13 años. Nosotros ese valor no dimos cuenta, no lo sacamos, pero yo creo que está más o menos por el mismo rango de España. Próxima diapositiva. Y entonces hace poco para esta charla, quise ver cómo estaban en los artículos eso. Entonces me busqué dos artículos recientes. Uno que en la revista esa que está allí, Journal of Research Science Teaching, que es una revista muy nombrada, muy usada en el área de investigación educativa en ciencias. Y la revista mexicana de investigación educativa, que es muy buena. Y entonces me busqué dos trabajos, un trabajo en cada una de ellas que fuera actualizado. Y ahí están los datos. Fíjense que son similares a lo de la tesis. 26% de referencia con menos de 5 años en el artículo en inglés y 27% en el de español, en el de México. Es muy similar a la tesis. O sea que no se cumple allí el 30%. Y estamos hablando de dos revistas que el sistema de arbitraje de esa revista es uno de los mejores que existe porque son revistas muy usadas y tienen mucha calidad y no cualquiera hace revisión de los artículos como árbitro. Son gente de arbitraje, es un arbitraje de muy alta calidad. Y entonces, bueno, no olvidamos del mito ese del 30% de referencia con menos de 5 años de antigüedad. Y otro dato, fíjense el promedio de antigüedad en cada uno de esos artículos, 11, 10 años. Y hay dos referencias en cada uno de esos artículos que tienen más de 30 años. O sea, que Fidia ve esto y vemos que tiene razón, pues. Se están usando el 45% de la referencia con antigüedad de más de 10 años. Y entre ellas, hay esas dos con más de 30. Ahora, los artículos se refieren al mismo tema. Lo que se llama el famoso PSK, el conocimiento pedagógico de contenido. Y esas dos referencias en cada artículo son las mismas. ¿Por qué? Porque están usando al autor que se llama Alan Shulman, que es el autor que comenzó con lo que el movimiento ese del conocimiento pedagógico del contenido. Esos artículos son de 1985, por allí. ¿Y qué significa? Que uno como tesista o como un artículo, un investigador en el área de educación, pues tiene que ir a buscar artículos originales, donde generalmente está, por ejemplo, en este caso, está cuando se comenzó a hablar sobre ese concepto. Es como una obligación usar artículos o libros o documentos en general que sean prácticamente los padres de los pioneros donde se comenzó un concepto X. Eso lo tenemos nosotros, los que hacemos investigación en educación. Lo tienen también los que hacen investigación en humanidades y generalmente en ciencias sociales. Pero los que hacen investigación en, ¿cómo se llama? En ciencias naturales, no, eso no, ellos, su promedio son más cercanos. O sea, son más cercanos a los valores estos de esos, de esos, de esos, de esos artículos bastante nuevos. Y si hay un criterio, hay un, yo le llamo criterio, un índice que se usa, que se llama índice de Price, pero es en ciencias naturales, donde el Price, el nombre de él, averiguó esto que estoy haciendo yo aquí y encontró que la mayoría de los artículos en ciencias tienen cinco años y a los cinco años empieza a bajar su uso. Y ya cuando llega a los diez años, prácticamente su uso ya muy poca gente lo usa. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que está muy, muy actualizado. El caso de investigación educativa no tanto. Próxima diapositiva. La próxima diapositiva, por favor. Aquí entramos con otro dato, que es la distribución porcentual de la fuente de información primaria, secundaria, otras. En la tesis conseguimos que en la primaria, la referencia primaria es un 14%. Las otras, esa que llamamos información gris, 10%, casi igual a las primarias. Ese valor de otras es muy alto. Esos son los documentos que tienen que ver con leyes, los documentos que tienen que ver con páginas web, como vimos. Y se usaron muchas. Ese valor no debe pasar un 3%. Y tenemos un problema. Cuando comparamos la distribución porcentual de fuentes primarias en las tesis que estudiamos con las de España, fíjense que la de España tiene un 37%. En Estados Unidos un 45%. Y buscamos un dato de tesis en el área de ciencias naturales, se usan un 77 a 79% de las referencias que se usan allí son primarias. Es una tesis en ciencias naturales. Nosotros seguimos bajo con las nuestras, menos de la mitad. ¿Por qué digo que es un problema? Porque ¿dónde se consigue el hacer? ¿Dónde se consigue los procedimientos? ¿Dónde se consigue la realidad del conocimiento actualizado? Lo va a conseguir en fuentes de información primaria. No es secundaria. Los secundarios son revisiones de las primarias. Entonces, ese valor de 14% debería estar más alto. Yo no digo que sea igual a la secundaria, pero sí más alto. A veces que en España es un 37%. Y en Estados Unidos, que son más pragmáticos, un 45%. Yo creo que un 40% de uso de fuentes primarias en una tesis es más que suficiente. Próxima diapositiva. Y entonces, el otro dato, que el otro dato es el de práctica de citación. Eso lo vimos en el capítulo 2 de la tesis, porque es donde más citas hay, en el marco teórico. Entonces, tenemos dos tipos de citas, que son la integrada, no integrada. Y ahí está un ejemplo. Sencillo. ¿Qué es una cita no integrada? Cuando uno coloca al autor fuera del paréntesis. Lenke, entre paréntesis, en 1988. Bobo Nicolabore, en 1999, que está entre paréntesis. Compárenlo con la cita no integrada. En la cita no integrada, el autor y la fecha está dentro del paréntesis. Por otra parte, cabe considerar que investigación realizada en diáctica de la ciencia, entre paréntesis, Pozo, Sanz, Gómez y tal. ¿Eso qué implica? ¿O qué da a entender? Da a entender que yo puedo, en la cita no integrada, puedo eliminar a Pozo, Sanz, y buscarme otro artículo que relacionado con el tema. Puedo sustituir a los... Perdón. ¿Me oyen bien? Pero en la cita integrada, yo le doy una primacía al autor que yo estoy leyendo. Lenke, no es otro. Es Bowen y Colabore, no son otros. Mientras que en la cita no integrada, como acabo de decir, yo puedo sustituir si consigo un artículo que me interese más. Digamos, en el caso de que quiera actualizarlo, la referencia, un artículo que trate el mismo tema y lo usa nuevo y cambia a Pozo y usa otro. Entonces, y algo interesante, en las... En ciencias naturales, en los artículos de ciencias naturales, en las tres ciencias naturales, incluyendo matemáticas, se usa más la cita no integrada. Nosotros, en la investigación educativa y en el área de ciencias sociales, se usan más las citas integradas y eso es lo que nos dio cuando hicimos el valor, calculamos el valor de esas citas. En las tesis que nosotros estudiamos, el 64% de las citas son integradas, comparado con un 36% de las no integradas. Pero aquí también hay un problema. Y el problema está en las... Si son individuales o son múltiples. En las citas integradas, el 60% son individuales, comparado con un 4% de las múltiples. O sea, con respecto al valor de las citas integradas, que es 64. Y en las no integradas, también se le dio primacía a las citas individuales no integradas. ¿Es problema? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que las personas que hicieron esa tesis, pues no tenían suficiente, y perdónenme que lo diga así, suficiente interés en sintetizar artículos para decir una idea. Entonces, ¿qué hicieron? Una idea, una referencia. Una idea, una referencia. Y no tres o cuatro, como es el caso, por ejemplo, que está arriba. Citas integradas múltiples. Lenke, Bowen y Prantz. Citas también no integradas múltiples. Pozo, Sani y Gómez, Cavaleri y Jiménez, Pinto y Gómez, Escandrol y Roche. Es decir, cuando usted usa citas, en el caso nuestro, que sería integradas múltiples, usted le da mucho más peso retórico al argumento que está presentando. Le da mucha mayor validez epistemológica. Y además, le está diciendo al lector que usted hizo una revisión mucho más completa. Hizo un arqueo muy completo y tiene la competencia de poder sintetizar una idea en base a tres y a cuatro autores. Tampoco es, como yo he visto en alguna tesis, trabajo que abren ahí paréntesis y colocan diez y más autores, diez y más artículos. Tampoco hay que exagerar. Pero sí tres, máximo cuatro, yo creo. Y en algunos casos, bueno, puede poner más. Pero hay tesis que uno la lee, bueno, abre, tiene la, tiene la proposición, lo que está diciendo, entonces lo apoya con diez, qué sé yo, mucha referencia. Es, es demasiado. Próxima diaposición. Ok, y aquí entramos entonces con otro artículo que era, tiene que ver con el metadiscurso. Y el metadiscurso, pues, es algo, yo creo que vale la pena, en el caso nuestro, en la investigación educativa, sea tanto del punto de vista cuantitativo como del punto de vista cualitativo. El metadiscurso, yo creo que es un tema que nosotros no estamos muy acostumbrados a eso. Es reciente realmente para, yo, para mí es reciente hablar eso de discurso, de una tesis, de metadiscurso en tesis. Pero vale la pena como abrir una ventana y meterse un poquito a estudiar qué significa eso. Porque es parte de lo que nos corresponde como investigador en el área de investigación educativa. Género. Es un término de lingüística aplicada. Esto, quien más estudia estos temas son la gente de lingüística aplicada. Género. Cuando uno oye música, pues, hay tipos de música. La música llanera, la música de jazz, son tipos de música, cada uno de ellos, dirigido a un determinado grupo de personas. Entonces, es un género, género musical. Cuando hablamos de libros, de novelas, hablamos de historia novelada, hay libros que son de historia novelada, hay libros de ciencia ficción, entonces hablamos de géneros. Son tipos de textos que están dirigidos a ciertos y determinados grupos de personas que le quieren leer o una o la otra. y en las tesis y los artículos y los libros científicos, pues, también son géneros. Son tipos de textos que están destinados a grupos especializados de personas, determinados grupos de personas bajo una condiciones de contexto situados. Entonces, ¿qué es un discurso? El discurso es la manera como se expresa el género. Me van a permitir leer para no confundirme porque estoy en medio nuevo y en aras también de tiempo. Entonces, voy a hablar lo que es género y discurso. ¿Qué es género? Género es un término que se refiere a un grupo de textos que representan unas reglas de comunicación típicas de un determinado grupo de personas en un contexto sociocultural situado. Y los géneros se manifiestan a través del discurso. ¿Y un discurso qué es? Es un conjunto de prácticas lingüísticas de patrones discursivos que promueven una cierta homogeneidad, una cierta identidad al grupo que está usando ese discurso. Es decir, hay un consenso comunicacional que aglutina a un grupo o a una comunidad de individuos. Y ese tipo de comunidad se llama comunidad discursiva. En el doctorado, en el programa de doctorado, lo que estamos allí, formamos una comunidad discursiva. Tenemos unos intereses comunes. Estamos en un área que se llama investigación educativa. Entonces, nos manejamos con un discurso. y las tesis representan ese discurso. Y cuando comparamos las tesis de investigación educativa, la que dice yo en el área del pedagógico, la comparamos con las tesis españolas, entonces vimos que hay dos discursos. Son diferentes y estamos hablando del mismo tema, investigación educativa. Las tesis españolas son mucho más voluminosas. ya vimos que tienen muchísimas más referencias que las nuestras. El capítulo de marco teórico de las tesis españolas es casi un libro y como yo digo, a veces a la gente, a veces vale la pena leer esos capítulos marcos teóricos de las tesis que a veces nos da una información mejor que la que conseguimos en un libro sobre ese tema. Actualizado y bien hecho, claro, también hay unos que no son tan bien hechos, pero hay mucha información. Las americanas son muy concretas, el capítulo de las tesis americanas en la parte de marco teórico son pequeños porque ellos van al grano, entonces ahí estamos hablando de tres tipos de discursos. Algunos dirán, bueno, son tres tipos de discursos, entonces son tres tipos de género, entonces tenemos que en investigación educativa en las tesis pues no hay un solo género de tesis, hay diferentes géneros, pero eso es un tema que le compite más a la gente de lingüística aplicada que a nosotros. Entonces, repito, regresando al tema, entonces el discurso es un conjunto de prácticas lingüísticas de patrones discursivos que promueven una cierta homogeneidad, una identidad y que aglutina a un grupo o a una comunidad de personas con unos intereses comunes. Y entonces el discurso de la tesis ahí también lo podemos diferenciar en dos tipos, lo que se llama el discurso propiamente dicho, que es el lenguaje académico y el metadiscurso. Pasemos a la próxima diapositiva y aquí está entonces, estamos hablando del lenguaje académico, el discurso propiamente dicho y ahí les coloco dos párrafos, un párrafo de una tesis en investigación en ciencias naturales y un párrafo de una tesis en investigación educativa y fácilmente se ve la diferencia, pertenecen a dos géneros, en este caso dos tipos de, dos paradigmas, paradigmas cuantitativos, positivistas y paradigma el de la, podemos llamarlo descritivo, el del enque. Entonces, fíjense lo concreto que es la manera como se hacen las tesis en ciencias naturales. Solamente una persona especialista en el campo la puede entender bien, nosotros quedamos así más o menos que no lo entendemos como tal. El dato valida el argumento. La cantidad de carbono absorbida por la micorrisa se estima en un rango de 4 a 20% del presupuesto carbónico. ¿Qué es eso? Que la relación micorrisa-Planta mientras se considera, es considerada motolítica implica costos y ahí está el dato y punto. Mientras que en la investigación educativa y en ciencias sociales tenemos que ser más abiertos más explicativos Lenke, Bowen y colaboradores Márquez y Pratt creo que es el otro asumen la visión pedagógica y plantean la verificación o sea usted está dando un argumento que arriba prácticamente no lo hay y eso es una diferencia en el lenguaje académico en ciencias naturales comparado con las ciencias sociales nosotros tenemos que usar más argumentos y por esa razón también vimos que el número de referencia en las tesis naturales son menores que las que se usan en ciencias sociales los los ateles son más concretas más pequeñas vimos que eran ¿cuánto? 88 referencias perdón eran educativas en el área pero me equivoqué eran educativas pero en Estados Unidos de hecho ellos también son pragmáticos en ese caso seguiremos hablando de esto adelante si hay alguna pregunta pero me interesa pasar a la próxima transparencia próxima diapositiva perdonen que yo leo transparencia pero usted todavía en el marco viejo en lugar de decir diapositivas ¿y qué es metadiscurso? el metadiscurso son estrategias lingüísticas que expresa una interacción que hay entre el autor del artículo de la tesis con el lector el metadiscurso es un conjunto entonces prácticas lingüísticas de patrones discursivos que promueven una cierta perdón metadiscurso perdóneme que estaba aquí metadiscurso es un recurso lingüístico para establecer relaciones interpersonales entre el escritor y el lector es una práctica discursiva para orientar al lector a la lectura que va a hacer y también decirle cuál es mi posición yo como autor de la tesis cuál es mi posición ante la información que suministro cómo quiero que me entiendan los lectores entonces no tiene nada que ver con la temática en sí con la proposición con el contenido académico tiene que ver en la manera como yo organizo ese contenido por eso le digo en otras palabras como se ve en la página tal ve el gráfico tal oriento al que me va a leer lo oriento en la lectura que va a hacer y además de eso le estoy diciendo cuál es mi posición como el creador de esa de esa información hacia él lo estoy diciéndole yo esta es mi posición usted la acepta o no la acepta hay esa interacción y eso se llama entonces metadiscurso interaccional y el otro se llama textual y eso comenzó a estudiarse prácticamente nuevo tiene mil novecientos noventa y tanto fue que irrumpió ese tema del metadiscurso en las tesis en Venezuela en el área de la gente de lingüística aplicada en la central hay una profesora que se llama Adriana Bolívar y hay una profesora en Beke que murió hace unos pocos años ella le dio mucho impulso al estudio del metadiscurso en Venezuela y no solamente en Venezuela en América Latina son muy nombradas este y hay un profesor se llama Blanco que también ha hecho trabajo de metadiscurso en los resúmenes de los artículos próxima diapositiva entonces aquí tenemos ya la diferencia el discurso lo que se llama el lenguaje académico informa sobre la temática es la manera institucional disciplinaria como se expresa el conocimiento y el metadiscurso orienta al lector sobre la temática es la manera como queremos que se entienda el conocimiento que estamos expresando y entonces por eso se dice que el metadiscurso es el discurso del discurso y en el área de de las tesis en investigación educativa donde más se usa el metadiscurso es en las tesis cualitativas más que en las cuantitativas próxima diapositiva y entonces estos son los marcadores internacionales los términos que se usan en el metadiscurso hay mucho más que esos tipos pero yo creo que esos cuatro son los que más nos interesa a nosotros los marcadores que se llaman mitigadores cuando uno escribe en la tesis o en un artículo podría ser probablemente tal vez en el mejor de los casos que estamos haciendo estamos suavizando la fuerza de la proposición y como se dice allí la información la estamos presentando como una opinión antes que un hecho los marcadores interaccionales enfatizadores cuando se escribe es evidente es sin duda alguna claramente entonces yo estoy dándole una estoy enfatizando el contenido a que dénico que se esté expresando una expresión de certeza se refuerza el valor de la proposición y actitud esperábamos esperábamos que difícilmente de acuerdo con entonces son palabras que están en las frases y entonces que le dan esa identidad que tiene esa si la identidad que tiene se está dando a conocer el tesista ante el jurado o ante el lector yo estoy probablemente tal cosa estoy suavizando y en investigación educativa se supone que los mitigadores deben tener más uso que los enfatizadores los enfatizadores son más comunes en las tesis o en los artículos que son de ciencias naturales porque hay una certeza entonces no hay duda el dato es el que da la es el que expresa la certeza y sin duda alguna es punto no vamos a discutirlo no voy a decir tal vez ni probablemente es muy poco raro conseguir ese tipo de lenguaje de marcadores internacionales en las en la en la tesis en la investigación educativa en el área cualitativa y auto mención que quiero resaltarlo auto mención es la referencia explícita al autor en tercera persona en singular y como lo pongo en rojo allí en primera persona en singular y plural cuando se escribe creo que mi me yo nosotros nuestro se está hablando con una voz activa mientras que cuando uno coloca el autor de presente trabajo eso es una voz pasiva este cuando uno coloca el autor de presente trabajo que está haciendo se está como separando un poco de lo que se está escribiendo de lo que va a decir después este como dándole una cierta un cierto carácter de objetividad de neutralidad ante la idea y eso en investigación educativa no debe ser no digo que no se use pero creo que debe usarse ese de nosotros yo creo creo que tal cosa me parece tal cosa porque entonces usted se está dando a conocer frente al que lo está leyendo y le está colocando su propia opinión no el autor de presente trabajo o cuando se pone por ejemplo cuando una persona pone el propósito de esta investigación es acaso que la investigación tiene propósito el propósito lo tiene quien está haciendo la investigación entonces debe usarse más auto mención o darle una cierta primacía a la auto mención pasemos a la próxima transparencia diapositiva perdón ya que está unos ejemplos fíjense a través del enfoque psicológico tradicional o reduccionista la participación puede ser abordada es muy diferente cuando se coloca debe ser abordada y diferente si usted coloca únicamente es abordada entonces tiene tres posibilidades es abordada puede ser debe ser y de quien es la responsabilidad de escribir que sea ser puede ser debe ser o es el que está haciendo la tesis el que está haciendo el artículo a continuación expondremos lo que entendemos por yo le estoy diciendo al lector voy a exponer esto lo que yo entiendo por esto entonces le doy al lector la posibilidad de que él me acepte o no me acepte lo que yo estoy diciendo los niveles de participación fueron tal sin embargo creo entonces ese es el uso de los marcadores metadiscursivos y en el caso nuestro los mitigadores y los de automención en cuanto a este interrogante es revisado pero es difícil sin cultivar la puesta en marcha de un proyecto a una única perspectiva teórica así que creo necesario estoy son son mis reflexiones lo que yo le estoy dando a la persona que va a leer yo me es mi tesis es mi investigación entonces yo me responsabilizo de ella eso no significa que no se use los marcadores que no son estos pero estos tienen que usarse porque eso es lo que le da a mi juicio le da la identidad personal del investigador y que es un tesista un tesista ¿cuál es el rol de un tesista? el rol del tesista es investigador que se está formando pero es investigador entonces ¿por qué va a usar esa palabra como dice el 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 propósito de este proyecto es póngase póngase usted allí esa es su tesis responsabilícese de su tesis y hágase dar a conocer al fin y al cabo usted va a ser miembro de una comunidad discursiva más adelante obviamente lo es entonces ubíquese tome su sitio próxima diapositiva en las tesis que nosotros usamos la comparamos con tesis de la universidad es la universidad de madrid autónoma de madrid la facultad de educación tomamos 10 tesis de la opel de las que hemos estudiado tomamos 10 tesis de la facultad de educación de de madrid entre eso la fecha de los años 2014 2016 y revisamos el capítulo 1 y agarramos 10 tesis resultados son los siguientes próxima diapositiva los mitigadores en las tesis del pedagógico en promedio son similares a las tesis españolas esos valores se expresan por cada mil palabras para poder hacer la comparación entonces tenemos que los mitigadores en las tesis del pedagógico hay un promedio de 2,23 más o menos 1,6 palabras en mitigadores por cada mil palabras mientras que enfatizadores hay casi 10 y en las tesis del pedagógico y el español son similares se usan más enfatizadores que mitigadores cuando debe ser lo contrario estas son tesis cualitativas de investigación de objetivas cualitativas y la automensión por cada mil palabras se usaron tres marcadores metadiscursivos de automensión en España un poquito más los españoles se identifican más ellos nosotros nuestros usando marcadores que son estos los plural las primeras personas nosotros creemos nuestros no tanto el individual yo mí me creo que es lo que se debe usar próxima diapositiva y entonces pasamos al último trabajo que quisimos también averiguar en los artículos en revistas cómo estaba eso de los marcadores internacionales en el área de investigación educativa y entonces nos buscamos tres revistas en español revista bordón que es una revista la primera revista española en educación revista de pedagogía la bordón del año 49 una revista muy interesante nueva del 2001 que es de Costa Rica actualidad investigativa en educación y la revista de investigación del pedagógico del año 73 son revistas consolidadas y la comparamos con tres revistas en inglés el British Educational Research Journal el Journal of Science Teaching y el American Educational Research Journal que son tres de las revistas más usadas en la gente que está haciendo investigación en educación científica del año 75 son revistas consolidadas veamos los resultados que encontramos en esa revista pasemos a la próxima diapositiva entonces fíjense en las revistas españolas los valores de porcentaje de marcadores de marcadores y mitigadores es muy bajo comparado con los enfatizadores 12,5 24 20,5% comparado con 87 76 y 79 mientras que si nos vamos a las revistas en inglés es al revés las revistas en inglés en el área de investigación educativa cualitativa usan realmente lo que debe de usarse más marcadores mitigadores que enfatizadores 71 65 78 por ciento por ciento porcentaje comparado con 29 34 y 21 en ese mismo laxo del año 2014 a 2016 qué significa eso que en la revista en inglés consolidadas están usando realmente marcadores los agentes que escribe allí está usando marcadores mitigadores con más más porcentaje más uso que los enfatizadores mientras que en la revista en español seguimos usando para esa época más marcadores enfatizadores que mitigadores entonces eso es estamos mal deberíamos ser igual que lo que lo británico o los americanos o la persona que que escribe y publica un artículo en inglés y aquí no lo tengo pero en el artículo que publicamos se aparece este en Turquía que hay revistas en inglés cuando un investigador educativo publica un artículo en inglés y el mismo educador el mismo investigador lo publica en en Turco que ellos publican dependiendo de la revista cuando lo hace en inglés se va a usar marcadores enfatizadores más que perdón más mitigadores que enfatizadores es decir el mismo autor el mismo investigador dependiendo en donde publique este tiene un discurso diferente tiene un metadiscurso diferente eso es interesante bien creo que aquí con esto terminamos la charla próxima diapositiva terminamos entonces que creo que hay tiempo para preguntas o comentarios que le interese entonces estamos abiertos los comentarios profesor Esteban Añe muchísimas gracias por por su conferencia ahí hay algunos elementos sumamente interesantes que vale la pena resaltar estoy tratando de colocar mi mi cámara pero me dice que el hospedador detuvo esa posibilidad vamos a ver si me permite bueno lo cierto es que hay temas interesantes que se dependen de su conferencia y uno de ellos tiene que ver porque es un tema que aquí en Venezuela últimamente se ha discutido en algunas cátedras ligadas a la enseñanza de la investigación y tiene que ver con la antigüedad de la de la bibliografía que se utiliza para la elaboración de los proyectos e inclusive las tesis doctorales y porque se ha generalizado a mi entender erróneamente la premisa de que se deben utilizar documentos no mayor a cinco años yo entiendo que esto tendría sentido cuando hacemos referencias a investigaciones previas o sea si queremos mostrar que estamos actualizados en la tendencia de resultados sobre el área que estamos investigando entiendo que lo más lo más acorde lo más adecuado es hacer referencia a resultados obtenidos lo más recientemente no tiene mucho sentido trabajar sobre la base de resultados obtenidos hace muchos años porque la ciencia avanza y se van haciendo nuevos descubrimientos y además esos resultados son necesarios contrastarlos con los resultados propios entonces debo utilizar como referencia lo último porque además la ciencia no solamente es acumulación de conocimientos sino también ruptura con conocimientos anteriores entonces los descubrimientos de investigaciones recientes pueden ser alterados esos patrones con descubrimientos propios pero para la elaboración de las bases teóricas que es otro de los elementos del proyecto que es un elemento ya no referencial sobre resultados previos sino el enfoque teórico que se le da a la investigación pues sería muy limitante restringir al estudiante utilizar literatura reciente porque muchas veces es decir las teorías no surgen con tanta rapidez como surgen las investigaciones puntuales que nos aportan resultados entonces en el área por ejemplo del desarrollo del niño no se me puede prohibir a utilizar la teoría de Piaget porque tiene fecha de vencimiento porque es muy vieja eso no tiene ningún sentido entonces ese es un tema que es bien interesante porque creo que se le ha dado al asunto una una interpretación errónea lo de los resultados los más recientes tiene sentido utilizar la literatura sobre todo los artículos de investigación de más reciente data pero para el enfoque teórico del problema pues tenemos mucha más libertad porque además yo me puedo casar con una teoría que se postuló hace 10 años hace 20 años y que a mi entender considero que es pertinente está vigente y explica mejor inclusive que teorías más recientes el fenómeno que trato de investigar no sé qué opina al respecto me he dado la libertad de tener esta primera intervención haciendo esta reflexión porque creo que abre un poco el abanico para la intervención de los compañeros si alguno quiere participar pueden participar por por vía de preguntas y respuestas o por el chat vamos a ver preguntas y respuestas por aquí por aquí Ernesto Suá dice lo siguiente en el reglamento de investigación de EUCAP a nivel al menos doctoral se hace referencia a la independencia de criterio ¿qué relación tiene para usted el metadiscurso interaccional con la necesidad de ejercer la independencia de criterio entre paréntesis intelectual científico literario artístico etcétera a la que pudiera estarse haciendo referencia en el reglamento sin duda desde los principios de responsabilidad social de los códigos de ética podemos encontrar una relación con ese elemento de la independencia de criterio y pudiéramos pensar que tiene que ver con la explicitación de no compromiso que produzcan sexo sin embargo se pregunta y si hiciéramos una abstracción mayor o más amplia podría haber una relación bueno hasta ahora esa es la la pregunta está abierto repito el derecho de palabras a través de la sección pregunta y respuesta por lo pronto mientras el resto se anima a hacer alguna pregunta podemos escucharlo doctor sí bueno independencia de criterio justamente es que lo que uno ponga sea de uno sea una reflexión propia y esa reflexión propia pues está relacionada con el uso de marcadores internacionales tipo de primera persona creo que es decir hay una estoy tengo un resultado de una en una en un un resultado que yo conseguí y entonces yo voy a valorar ese resultado en función de la teoría que existe y la que yo me estoy formando entonces ahí yo puse un ejemplo los datos tal cosa sin embargo creo que es una independencia de criterio claro está diciendo realmente se está colocando yo soy el autor de esto y este es mi criterio entonces al contrario tener independencia de criterio es usar marcadores internacionales pueden ser de los mitigadores o pueden ser de los de los bóster de los enfatizadores pero justamente usted está orientando al lector hay una tesis que a mí no se me olvida nunca es el cuento que yo le echo a la gente a los alumnos míos en el pedagógico hace muchos años una defensa y una tesis y el jurado le dijo a la persona que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo y la persona decía es que esos son los datos yo apliqué tal método y me dio este dato y ahí no lo sacó nadie entonces ahí no había independencia de criterio porque esos son los datos y los datos desrivesaban todo lo demás no sé en qué error hubo pero la defensa fue estos son los datos y como son los datos es un método no lo podemos criticar entonces allí no había independencia de criterio entonces creo que esa respuesta con respecto a lo que está hablando yo estoy de acuerdo lo que tiene que haber es un equilibrio entre las referencias que son actualizadas y lo que uno necesita referencia de mayor edad yo sí sin embargo creo que fíjense que en las tesis que vimos y en los mismos artículos que yo puse allí de ejemplo si lo vamos a ver lo vemos de nuevo el porcentaje de referencia de más de 10 años es el más alto comparado con los de entre 5 a 10 y los menos de 5 el 40% de las referencias que usaron los autores de esos artículos que son de una redita de calidad y fueron aceptadas y están publicadas usaron 40% más o menos de referencias que eran de más de 10 años lo que tú dices pero yo creo que debería haber un equilibrio más cerca entre las de 5 años con respecto a las de 10 y esas de 40% pasarlas más a referencias que están entre 5 a 10 años porque lo que tú dices el conocimiento está variando constantemente y entonces uno tiene que estar actualizado y como dice Fidia y es verdad hay de vez en cuando uno tiene que bajar en tiempo bajar a una a un recorrido histórico de un concepto porque le interesa justamente eso es parte de un tesista darle al lector a conocer que sabe de dónde vienen los términos que está usando de dónde viene la teoría qué cambio en esa teoría sin llegar a exagerar a mi juicio como hacen en las tesis españolas que es un cuento yo digo es como el famoso cuento ese el chiste ese de la serie de televisión ese Big Bang que una vez la muchacha le pregunta al tipo que quiere que le explique la física porque su novio es de física el amigo de él entonces no me acuerdo cuál es el principal autor y se sienta en un lado una mesa y le dice hace tres mil años cuando el hombre empezó a ver las estrellas y la mujer y la física comienza ahí la física comienza de ahí tampoco echar el cuento de la prehistoria pero sí usar este referencia que son de entre diez años y quizás algunas más para la teoría e ir a como tú dices los artículos recientes para el hacer para la metodología para lo que está moviéndose para el conocimiento hecho realidad y no conocimiento que está en un libro texto claro porque la revisión de la literatura reciente en términos de artículos de investigación me informa si lo que yo estoy investigando ya fue investigado o si ya fue investigado fue investigado desde otra perspectiva y sobre todo porque voy a contrastarlo con mis propios resultados porque uno de los problemas que tienen los tesistas que creen que sus resultados son son virginales y resulta que no que son pueden o pueden ser producto de comportamientos y patrones que revelan investigaciones previas es decir que ha habido una tendencia mantenida en el tiempo en el comportamiento de un fenómeno pero para eso uno tiene que revisar los resultados de las investigaciones previas y mientras más recientes mejor pero ya desde el punto de vista teórico como como acabas de informar si yo voy a hacer la revisión de un concepto nadie me impide a ir a las teorías pioneras sobre sobre ese sobre ese tema para ir construyendo lo que ha sido la lógica discursiva sobre ese concepto en el tiempo bueno eso quedó bastante claro vamos a revisar a ver si hay otra otra pregunta por aquí ok Ernesto dándote las gracias perfecto vamos a ver si alguien más quiere intervenir bien interesante estas comparaciones si la tradición española sobre todo es muy escolástica muy enciclopédica la tradición norteamericana es mucho más de escritura mucho más precisa concreta y se reflejen los volúmenes de las tesis académicas mientras en España yo recuerdo yo hice mi doctorado en España y recuerdo que mi tutora me dijo mira tu problema es muy interesante muy oportuno pertinente pero no te aparezca aquí con menos de 400 pagas así mismo directamente es así el contenido bueno eso lo discutimos después pero no te aparezca con menos de 200 aquí nosotros una tesis de 300 nos parece excesivamente larga exacto digo mira 200 paginas 180 200 es suficiente para echar el cuento es suficiente exactamente en Estados Unidos en Estados Unidos más bien son muy cortas más bien 80 es que yo pienso yo creo que como si si se agarra un proyecto de tesis doctoral de una universidad americana de una universidad americana y se lleva a España no te lo van a aceptar y dice si agarra un proyecto de una de una universidad española en investigación educativa y lo lleva a Estados Unidos no te lo van a aceptar le van a poner pecos por eso te comento que tuve un compañero en la universidad que hizo su doctorado en una universidad de Estados Unidos y me comentó que le colocaron como límite de número de páginas a su tesis doctoral noventa páginas no podía pasarse de allí entonces bueno son dos culturas académicas totalmente diferentes es cierto yo creo que nosotros estamos en la mitad sí de pronto se pasa bueno es cuestión ya independencia pero ese es más o menos el valor claro pues sí yo creo que lo que yo mi interés en presentar esta charla justamente son cosas que se conocen pero que hay como que tenerla presente a la hora de que el tesista esté trabajando y pueda comparar y pueda y como yo le digo tiene que leer tesis leer tesis española leer tesis venezolana claro y entonces ubícate en eso hasta donde vas a llegar cuál es tu tu alcance de la tesis Esteban por aquí nos escribe nuestro amigo Freddy Torres saludo Freddy plantea lo siguiente quería su opinión sobre la automensión creo que en el país la mayoría de los revisores la rechaza no sé qué opinas sobre esto si quieres ampliar si es posible pero yo creo que tenemos ejemplos de eso pero eso poco a poco se ha ido eliminando ese criterio de impedirle al tesista que use automensión este es que eso ya se está haciendo en las tesis también en ciencias naturales y yo estoy viendo artículos en revistas en inglés como la misma esa que yo nombré ahí la Journal of the Saint Peaching que es una revista A1 en el área de investigación educativa en enseñanza de la ciencia en donde se está publicando y los autores están usando automensión en primera persona es más no sé exactamente cuál pero hay una revista de esas que le está pidiendo en lo que se llama a lo que quieran publicar allí exigiéndole exigiéndole que usen la primera automensión en primera persona yo creo que me parece lo están pidiendo la misma revista porque es decir esa neutralidad que supuestamente debe tener el investigador ya eso no existe y eso se ha comprobado y si eso ya está pasando también en las en las tesis y en los artículos que se están publicando en el área de investigación en ciencias naturales donde es el dogma de ayudar a eso estamos cambiando entonces yo creo que aquí estamos poco a poco la gente está cambiando además ¿qué es lo que yo le digo a mi a mi tutorial escriba en alguna parte en la introducción de su tesis escriba y exponga la razón por la cual usted va a hablar en primera persona así mira nuestra amiga Yulvi Guedes plantea lo siguiente Leo la independencia de criterio hace referencia a los marcadores interaccionales de automensión y también guarda relación con el entorno cultural del investigador es decir sería una suerte de relación entre el texto el contexto y el lector te doy la palabra sí lo que yo le di que yo nombré justamente eso identidad de criterio es expresarse uno en el texto que está haciendo como tesista expresar este es mi rol este yo soy investigador y este es mi criterio fíjate que eso eso también muy pocas veces se ve en una tesis cuando la persona está haciendo su marco teórico que dice algo y puede refutarlo tal autor dice sin embargo yo creo esto porque estoy basado en este otro artículo los marcos teóricos la revisión de la literatura debe ser personalizada y personalizada es exponer la persona a su propio criterio en base a lo que está leyendo evidentemente y en base a su conocimiento pero no como lo estamos haciendo es difícil quitar esa idea como una especie de bibliografía autor tal dice tal autor tal dice tal 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 según tal 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 entonces ¿dónde está la opinión propia? claro yo creo que esteban un poco para terciar en este asunto estamos pasando poco a poco creo que los reportes cualitativos están ayudando a esa automención pero el cambio no ha sido drástico en vez de escribir yo creo entonces utilizamos el subterfugio de creemos que creemos pensamos que asumimos que eso también es interesante pero la gente de lingüística aplicada que son los que conocen eso esos si son expertos el uso el uso del plural creemos nosotros tiene diferentes sentidos claro uno pone creemos que entonces te estás involucrando al lector en que mira ponte conmigo a los míos porque estamos creyendo esto pero también a veces el creemos significa yo creo junto con los propios los autores que yo estoy usando creemos que no con el lector entonces los de la lengüística aplicada que son los expertos en eso son los que están estudiando en nuestra discurso a fondo nosotros yo lo dije yo no soy experto en eso y me meto un poquito porque nos interesa como yo dije abrir una ventana para ver cómo es bueno yo tuve la oportunidad y la suerte de discutir alguna de estas cosas con la profesora Adriana Bolívar con Rebeca Beque y con Carlos Blanco que han trabajado sobre el tema y realmente es apasionante claro esta fue una discusión de hace quizás 10 años atrás todavía estaba en pañales esa posibilidad de utilizar la primera persona estaba muy criticado muy cuestionado en ese momento 10, 12, 15 años atrás discutíamos en un taller en la Universidad Central en el Instituto de Lingüística este tipo de aproximación discursiva en los artículos científicos y de allí se le ocurrió la idea a Carlos Blanco de hacer su trabajo analizando resúmenes de de los artículos bien bien interesantes Carlos ha seguido en esa línea de investigación Rebeca lamentablemente falleció y Adriana Bolívar la tenemos en creo que está en México descoyando por allá porque ella es una autora muy reconocida en América Latina comenzó con eso aquí en Venezuela sí comenzó en Venezuela vamos a ver si tenemos alguna otra intervención bueno no tenemos más por aquí bueno Esteban yo creo que no queremos agotarte más sabemos que en España ya debe estar al filo de la medianoche oye muchísimas gracias por por tu conferencia muy ilustrativa muy amena muy oportuna muchas gracias a los que nos acompañaron en esta oportunidad esta esta conferencia está siendo grabada luego va a ser montada en el canal de YouTube de la UCAP y va a estar a la disponibilidad de todo aquel que la quiera escuchar y ver en en los próximos días por lo pronto estén atentos a nuevas invitaciones que desde el doctorado en educación estamos haciendo y recordamos que están abiertas las prescripciones para cursar el doctorado en educación en la UCAP para cualquier información revisar la página web de la universidad bueno Esteban no sé si quieres cerrar con algunas breves palabras no me yo espero que que cuando como tú dices que va a estar ya puesta allí en YouTube otra gente lo pueda leer porque es verdad son cosas que vale la pena reflexionar sobre eso y además buscan los artículos originales que es lo que yo me basé y lo pueden leer y bueno y entonces tener la oportunidad pues de porque el problema que tenemos y no nosotros sino todo el mundo es la escritura académica está cambiando y entonces este hay que buscar la manera de ponernos al día en eso nosotros nosotros a pesar de que estamos haciendo tesis estamos fallando un poquito en la escritura académica en el lenguaje académico apoyado con el metadiscurso y es interesante ese tema porque estamos en ello bueno gracias Tulio un millón de gracias por tus comentarios también que son son fenomenales y entonces bueno seguiremos hablando en el futuro seguido querido profesor queridos amigos asistentes estamos pendientes para próximas invitaciones que pasen buenas noches y nos estamos comunicando ok perfecto hasta luego